El Viernes Santo Queridos hermanos y hermanas, el Viernes Santo es el corazón, por así decirlo, del momento del sufrimiento del Señor. Dos acontecimientos en el ámbito litúrgico lo manifiestan en la vida de la Iglesia. Primero, después de almuerzo, tipo 3 de la tarde, habitualmente en todas nuestras parroquias e iglesias, en las iglesias catedrales, tenemos la celebración solemne de la Sagrada Pasión. El Papa en Roma se echa y se inclina delante del altar y se queda en silencio. Todos nosotros, obispos y sacerdotes, hacemos lo mismo. Vamos a adorar la cruz, vamos a participar de la cruz, vamos a seguir la pasión del Señor, leyéndola con calma y tratando de hacerla nuestra, tratando de ser un personaje más en ese acontecimiento dramático, pero salvador. ¿Qué actitudes puede haber de nosotros respecto de este día? Una, una actitud, la primera, fácil, pero muy poco fructífera, o quizá sin ningún fruto. Mirar de lejos, como tantos judíos que vieron pasar a Jesús camino del Calvario y dijeron, ¿qué será esto? ¿Por qué ocurre esto? Algunos quizá sabiendo, intuyendo que era el Mesías, otros ni siquiera sin saber. ¿Cuánta gente en este día, Viernes Santo, está simplemente pasando un día de descanso? No saben, incluso no son capaces ni siquiera muchas veces de explicar bien, o mínimamente bien, de qué se trata este feriado. Nosotros lo sabemos, estamos celebrando, acompañando a Jesús en el momento más solemne y difícil de su existencia. Cuando Él decide dar su vida por nosotros, porque a Jesús, nuestro Señor, no lo mataron, Él quiso morir por nosotros. Él, como dice, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y el segundo acontecimiento es el Vía Crucis, que tiene lugar en muchas parroquias al caer la tarde, acompañando a Jesús en las 14 estaciones por las calles. También lo tendremos aquí, en nuestra plaza, y seguramente en muchas otras partes. ¿Quieres verdaderamente acompañar al Señor? ¿Quieres comprender un poco más de esto que ocurre? Acércate a estas ceremonias. Gasta este día, Viernes Santo, completo y entero, en tratar de entender que tú y yo hemos sido salvados por el Señor en la cruz. Quizás me digas, me cuesta entender. Acércate a María, que está al lado de la cruz. Acércate al apóstol Juan, el más joven de todos, y pídele, Señora, enséñanos a amar la cruz de tu Hijo, a comprender la cruz de tu Hijo, a vivir conforme a las enseñanzas de tu Hijo. Que tengan todos un muy buen Viernes Santo, de penitencia, de ayuno, y de comprensión mayor y de amor a Jesús en la cruz. Música 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 Música